Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de A Dónde Ibamos a Parar de Marco Antonio Solís y como les había dicho que había vendido mi piano anterior, en este caso tengo un teclado provisional, tiene Hot USB, afortunadamente puede funcionar como controlador y pues les traigo esta hermosa canción, la iba a subir anteriormente pero algunas cositas no me convencían pero ahora sí ya la traigo más mejoradita y pues también los invito a la caja de comentarios por si hay un acorde erróneo o algo que no les guste, con gusto lo comenten sin ningún problema y también quiero invitarlos al grupo de WhatsApp que estaré dejando en la descripción del vídeo, si realmente te ayudó este tutorial o te aclaró algunas dudas por favor revienten el vídeo de likes y así este pues se irá viendo más este tutorial para las demás personas que se la quieran aprender y bueno pues vamos a comenzar con la introducción que en este caso es la instrumentación la guitarra y el piano ok en este caso nosotros vamos a estar usando do y vamos a estar usando este así ok de esta forma y vamos a usar esas dos acordes ok entonces arrancando en do vamos a tocar mi y tocando el mi vamos a tocar ahora así ok y ahora tocamos re y de re regresamos a do ahora tocamos do ahora y terminamos aquí de esta forma entonces ya completo sería de esta forma ok entonces espero que hasta aquí vayamos bien que la introducción no está muy compleja ahora con la misma secuencia de la introducción ya quitando estas tres notas que les enseñé ahorita vamos a iniciar con el verso vamos a estar jugando con do vamos a pasarnos a este acorde que les entonces sería llaves siempre acabamos así ahora ojo aquí nos vamos a donar un poquito ok sol octaviado sol octaviado más arriba ok es esto del adorno ok y después solo haciendo solo haciendo nos sufrir vamos a rematar solo haciendo nos sufrir y ahí entra la instrumentación ok ok es un arpegio en do ahora por no evitar discutir aquí en lo personal no me convenció mucho este este cambio pero igual lo pueden corregir como se había comentado es un re menor con bajo en fa ok esto es cuando entra la instrumentación sufrir por no evitar discutir ok por no evitar discutir do terminamos en do ahora hacemos este adorno ok ese adorno ok ese adorno es octaviado lo voy a hacer con una sola nota para que lo aprecien subimos de de primero subimos aquí así y ahora tocamos sol y descendemos llegando a do volvemos donde partimos ok eso sería todo entonces sería así y octaviado sería así lo pueden hacer con una sola mano no hay problema depende de su depende de sus dedos que tan largos estén y ahora ahí automáticamente entra el otro verso porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar y la queremos ganar ok entonces en esta parte en el segundo verso igual la misma secuencia porque do ya no podemos hablar sin una guerra aquí nos podemos adornar tantito empezar y ya pasaríamos a mi menor empezar empezar mi menor ok tocando mi menor tocamos si ta y pasamos a la menor ok y la queremos ganar re menor sol y la queremos do ganar ganar ahora sí ah digo do ok do y la queremos ganar y terminamos en sol entonces quedaría así eh 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 ay dios a ver mmm ah sí eh eh sin una guerra empezar 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 la menor y ahora re menor y la queremos ganar ganar tocamos ahora sol tocamos ahora sol y la queremos ganar do y terminamos ahora sí en sol tararara ahora viene el coro ahí va a dónde vamos a parar con esta hiriente ah ahí me equivoqué eh ahí va ahí va otra vez ahí va otra vez dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud como le paso la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud a dónde vamos a parar ok vamos a esta sería la primera parte del coro se las voy a enseñar primero y luego la segunda ok entonces eh la queremos ganar ok terminamos aquí en sol y inician los remates de de la batería y ahora a dónde vamos a parar do aquí mucho ojo porque tocamos do y rápidamente vamos a tocar sol ok do sol ok y cuando el bajo haga tararara nosotros regresamos a do ok entonces sería a dónde vamos a parar do con esta hiriente y aquí con esta hiriente vamos a tocar do rematamos rápidamente en lo que viene siendo sol con bajo en si y y y vamos a caer en un fa con bajo en la ok entonces sería con esta con esta hiriente ok con esta hiriente y y absurda aptitud sol tocamos sol re menor y volvemos al sol y aquí rápidamente vamos a bajar sol fa fa mi mayor demos le paso la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud aquí en esta parte demos le paso la humildad caemos en la menor ok y adornamos y vamos a la y adornamos la menor adorno este sería el adorno así ok re do ok paso la humildad y vamos a y vamos a la intimidad ok aquí vamos a tocar re mayor pero primero vamos a tocar mi ok y ahí vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud ok terminaríamos en re menor max 7 ok y ya sería la segunda parte del verso entonces aquí terminando aquí de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra pasamos a sol y ahí el bajo va a ser ta ra ra y ahí pasaríamos a la segunda parte del verso a donde vamos a parar el bajo va a hacerlo lento y él va a estar diciendo a donde vamos a parar y ahí entraremos a la segunda parte del verso entonces voy a hacer la primera parte del verso por si se perdieron y la queremos ganar a donde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas de nuestras almas en total plenitud a donde vamos a parar igual cayendo siempre esto es lo mismo al principio en el mismo error en el mismo error dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar y separar y volvemos a a la introducción entonces en la segunda parte del verso se se vieron la mayoría del principio es lo mismo nada más en este en este detalle aquí dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar aquí esa es la única diferencia vamos a hacer el bajo al principio va a estar en re y y lo pasamos a sol que hoy no nos deja separar y ahí acabaría el el verso del coro número 2 entonces sería eh dándole siempre más valor aquí me faltó un acorde una disculpa nada más que lo añadan dándole siempre más valor a todo menos al amor ok entonces sería la menor hasta no le siempre más valor vamos a tocar do con bajo en sol ok a todo menos al amor ahora sí hacemos lo que les acabé de enseñar que hoy no nos deja separar hacemos la introducción otra vez ahora tal vez ok rematamos tal vez do por lo que fue nuestro ayer nos cuesta tanto ceder ceder y eso nos duele aprender y eso nos duele aprender ok si se dan cuenta este verso es un poquito más corto y solo se hace una vez ok entonces sería tal vez por lo que fue nuestro ayer nos cuesta tanto ceder ceder la digo mi menor ok ok mi menor la menor ok y eso nos duele aprender re menor sol sol y eso nos duele aprender esto ya lo habíamos hecho con anterioridad y volvemos sol otra vez el coro a donde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud de voz le paso la humildad y vamos a la intimidad y nuestras almas en total plenitud aquí vienen unos remates aquí vienen unos remates en el primer coro en el segundo coro ya casi al final ok démosle paso en la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud ok ta ra 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 lo voy a hacer lento partimos así siguiente siguiente ok ok esos serían los remates en total plenitud ok ahí va ahí va esa parte otra vez demón demón le paso la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud a donde vamos a parar a donde vamos a parar cayendo siempre en el mismo error dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar hacemos la introducción y bueno esto sería todo el tutorial espero que les haya servido sobre todo de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo vídeo tenemos un saludo de la de la de la reina un saludo y Gracias.